Si eres chica te van a encantar y si eres chico pues normalmente siempre te encantan los videos de bikini. ¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, tu canal, Marini. Para los que no me conocen, mi nombre es Mari Carmen. Bienvenido, 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 bienvenido a mi canal. El día de hoy te traigo un bikini haul, pero no cualquiera, ¿ok? Este es bien spicy porque son bikinis bien extras. Por aquí te dejo la primera parte para que los mires después, ¿ok? Míralo después, primero vamos a ver este video. Sin más que agregar, ¡vámonos al video! Bikini número uno, tenemos un bikini de una sola pieza, como pueden ver por acá. Es como chita de una sola pieza, se le amarran las tiritas alrededor del cuerpo, tiene sus esponjitas. Todos los bikinis son en talla small, para que no se olviden. A esta le damos un... 7. Bikini número dos, tenemos esta belleza. Miren qué color más hermoso. Ay, por ahí tiene un poquito de sucio porque es el bronceado, la crema de bronceado que me puse. Pero el bikini número dos es esta belleza en color verde pastel neón, con cadenitas doradas. Y la parte de arriba, que la tenemos por acá, miren qué bello. Me encanta este detalle como piercing en el medio del top. También de cadenitas. Lo único que no tiene cómo regularse, y eso sería una desventaja, no tiene dónde regularse ni en las tiritas, ni en la parte de atrás del top. Tiene sus esponjitas. Y olvidaba, olvidaba, olvidaba que otra cosa malo de este bikini, que es talle alto, no sé por qué, creo que es por el color, pero se te repinta la situación ahí en el medio, y eso que no, ya saben, no estaba bajo el agua. Así que si te vas a la playa con este bikini, te metes en el mar, y sales del mar, creo que toda tu situación se va a notar ahí. Porque si se nota sin agua, ahora cuando el bikini esté húmedo, pues mucho cuidado con eso. El segundo bikini también lo acompañé con esta camisita mesh, que dice chula, que es del mismo color del bikini, y está hermosa y suavecita, y me encanta cómo combina con ese bikini. El tercer bikini consta de este bikini anaranjado con flores blancos, te digo que la calidad está excelente, es talle alto, y en la parte del bikini atrás te cubre bastante. Esta me encantó la faldita, pero la parte de arriba, que es este top, es súper pequeñito, y luché bastante para que se viera bien en el video, pero la verdad es que no me queda. Esto es como para copas A y B, y como que se sube de aquí de abajo, se sube, tal vez porque no me quedaba, pero está bellísimo. Creo que este conjunto está bellísimo, lo único que la parte de arriba no me quedó, pero la calidad está excelente, se los recomiendo si lo quieren adquirir. Voy a dejar los links de los bikinis en la cajita de descripción, ¿ok chicos? El cuarto bikini parece que lo saqué de la basura, porque es esta cosa súper extra de PVC, leather, no sé cómo le llaman, pero es como medio apestosito el material. Bueno, se parece como los pantalones que ando ahorita, pero este es muchísimo más brillante. Entonces, es este bikini talle alto, que eso me gusta. La calidad está muy bien, lo único que es, al ser de este material y de este estilo, ya saben que se recoge tantito atrás, como una bolsita. Y la parte del top, pues, está excelente y tiene sus pads adentro, el bikini, y lo puedes regular, qué tanto quieres enseñar. Lo puedes regular de la espalda, lo puedes regular del cuello y lo puedes regular del top. Eres como una bolsa de basura sexy. La quinta pieza no es bikini, pero es para verano, para que vayas ahí toda extra a una actividad nocturna, con tu bikini puesto. Y es esta cosita de por acá, son como unos pantalones de malla con cristales. Voy a acercar por acá, para que puedan ver mejor. Y, ¿qué te puedo decir? Está bellísimo, se ve bellísimo, pero es incómodo y se siente como que se va a romper fácilmente. Entonces, eso es lo único que me quejo. Si es para fotografía, hermoso, pero sí me da como miedito ponérmelo y sentarme en una banca ahí enfrente de la playa, porque me parece que se va a dañar. Y la parte de arriba, esto es por separado, estos items son por separados, no es un conjunto. Yo los combiné de esa manera porque pensé que iban a ser lo mismo, pero no son lo mismo. Son diferentes mallas, la primera que les mostré es como más de huequitos y esta malla es más como mesh, que tiene cristales también, pero son diferentes. Y esta me encanta, me fascina. Miren cómo brilla, qué hermoso. Pero esta la voy a utilizar más como para salir a una fiesta con unos jeans talle alto y un top bien bonito. Honestamente perdí la cuenta de qué bikini es el siguiente, perdón, pero el siguiente bikini es este que no sé qué pensar, creo que no me luce este tipo de bikinis. Escríbanme ahí abajo en los comentarios, ustedes qué piensan, porque yo creo que me miro horrible, parezco que me puse un pañal, por eso me estaba ahí bajando esta cuestión para que se viera mejorcito. Si no, parezco una bebota ahí con mi pañalón. Pero la calidad está excelente, es solo que como que a mí no me luce mucho y me quedó grandecito, entonces esto es como embombadito y que te quede grandecito y no sé. Pero la parte de arriba me encantó, me encantó, me encantó. Me hizo sentir como la sirenita Ariel. La parte de arriba está hermosa. Este, bueno, para que sepan, si este te da push-up, miren aquí, miren aquí esta cosita. Esto te da push-up, así que si quieres tener como un super mega escote ahí que se te mire la rayita, te pones esto y te va a quedar. Ya saben, creo que no puedo decir la palabra en YouTube, pero ya saben, se te va a ver divino el escote. Y para ajustar mejor traen, miren acá las tiritas para que te lo pases por el cuello, pero está hermoso. Me encanta la parte de arriba, la parte de abajo no, fuchi, no me gustó nada. Chicos, el siguiente traje de baño, honestamente, no estoy segura que es un traje de baño, porque yo creo que es más como un disfraz sexy o como para strippers. Así que me encantó el trajecito, me encantó, miren, 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 miren. Ah, esta es la parte de arriba que es simplemente bandiu, yo le cosí unas copitas porque la verdad es que no me quedó, pero está hermoso el color y me gusta como brilla. Y la parte de abajo está, me encanta que es como en B y se mira bien bonito, creo que es muy favorecedor para las caderas, muy favorecedor para las pompis y trae el choker también rosadito por acá. Por eso digo, por lo del choker, digo que no es como un traje de baño, pero, ¿qué te puedo decir? Se ve hermoso, me encanta cómo se ve. Yo sé, no es traje de baño y está súper extra, pero, no sé, me gusta. ¿Qué te puedo decir? ¡Me encanta! El siguiente conjunto es de Fashion Nova, que honestamente no sé si todavía lo están vendiendo, porque la verdad es que se agota rapidísimo. Es un conjunto clásico negro, la parte de abajo del bikini lo puedes usar tanto como a la cadera o un poquito talle alto. Y por acá, la parte de arriba, si tienes mucho gusto, ten mucho cuidado porque es abierto, ahí trae un huequito, no tiene soporte, no tiene esponjitas, es más como una camisita así, elástica de hacer ejercicio. La calidad está buena, es solo que no tiene soporte, así que me hace pensar que es como para gustos pequeños. Creo que se miraría divino, divino, divino. Y bueno, es simplemente negro. Está bonito, está bonito, está extra. Voy a dejar el link por ahí abajo y espero que todavía lo sigan vendiendo. Sorry por eso. Ahora, con el mismo bikini del traje de baño anterior, me probé esta belleza. Oh my God. Díganme si no es una belleza. Pónganme bien en los comentarios. Me encanta el ice cream, me encanta, me encanta porque este... Yo amo los colores. Amo los colores. Amo los colores. Miren qué cosa más divina. Neón, ice cream. Esto grita verano totalmente. Me enamoró y este dice que es... Les voy a ser honesta. Este lo compré... La verdad no me acuerdo porque lo compré en una de esas tiendas de ropa usada. Sí, pero me encantó. Y ni siquiera es talla S, pero me queda súper chiquito. Pero como me encantó y obviamente no iba a encontrar la siguiente talla, lo adquirí. Estaba barato, es hermoso. Es de la marca Hollister. Así que ahí tienen ese dato, pero... Esto está divino. Me encanta. Haciendo un break de los trajes de baño tan extra que les estoy presentando, le tengo esta hermosura romántica. Miren, miren qué cosa más linda. Pero, jajajaja, ustedes qué dijeron. Ay, ño, qué angelical. Está bellísimo, pero es corte altísimo. Y se te mira ahí las caderas. Ya saben, te guiña ahí la situación. La espalda está para fotos de Instagram porque tiene esas rositas hermosas. Y se los recomiendo. Porque además van a poder nadar. Porque como es una sola pieza, van a poder nadar ahí en la piscina o en la playa. Y el color, miren, el color está bonito porque creo que no tenía nada de este color. Y con la rosita, ah, y trae sus esponjitas para que no se te noten los pezones. Así que también eso es un plus. Se los recomiendo. Y tienen creo que en otro color. Está divino. También me encantan. Díganme si esto no es hermoso. Miren. Este es un top que no necesariamente es un traje de baño. Pero es para verano. Y si quieren fotografías hermosas, lindas, tipo sirena. O si van a festivales. Bueno. Yo lo compré pensando en agua. Yo lo compré pensando en playa. Y me encantó muchísimo. Y está hermoso. Se los recomiendo. Eso sí, bien delicado. Tienen más en la página de diferentes estilos. A mí me encantó este que es como tornasol. Algún día te usaremos. El siguiente bikini de una sola pieza. Es tan extra. Pero tan extra. Este es el tipo de bikini para personas que se quieren ir a broncear. Y que no quieren que se les mire muchas líneas del bikini. Porque esto es como tirita aquí, tirita aquí, tirita aquí, tirita allá. Y ahí está. Ahí fue. Te comió el tiburón. Pero no me lo pude probar ese día. Otro día sí. Ya tuve paciencia para desenredar las tiritas. Y les voy a dejar el clip por acá. De cómo luce. Mis corazoncitos de melón. Muchísimas gracias si vieron el video completo. Gracias, gracias, gracias por estarme apoyando en este proyecto. Mi canal de YouTube. Mis videos. Gracias por las manitos para arriba. Gracias por los comentarios. A mí me encanta responder los comentarios. Así que por favor, deja tu comentario por ahí. Para que yo te pueda decir, hola, ¿cómo estás? Gracias por ver mi video. No se olviden de suscribirse al canal. Hay un montón de gente que está viendo mis videos. Pero no se han suscrito. No se suscriben. Por favor, suscríbanse al canal. Apóyeme con un like. Y ¿qué más, qué más, qué más? Nos vemos en la próxima. ¡Mua!